El Hospital Civil de Guadalajara valora la reactivación del programa de trasplantes. El titular del Organismo Público Descentralizado, Jaime Agustín González Álvarez, detalla que solo esperan a que las diferentes instancias legislativas determinen cuáles serán los lineamientos a seguir. Hay muchos aspectos de carácter legal que se tienen que abrir. Nosotros creemos que la procuración, la donación y el trasplante que van de la mano deben de ser más ágiles y debe de haber una lista de espera y se debe de respetar. De concretarse el proyecto en próximos días sería este mismo año cuando el programa se reactive. El director lamenta que en Jalisco hay un rezago importante en materia de cultura de la donación de órganos. Además, confirma que han invitado al médico Luis Carlos Rodríguez Sancho para que dirija el programa. ¡Gracias!